Hola, mi nombre es Sonia Jocanson y soy la autora del documental Sembrando Fuerza, un documental que nació con la motivación de entender por qué la comunidad de San Francisco de Chicoautla defendía su bosque hasta el punto de estar dispuesto a morir por su defensa y a dedicar más de 12 años en defenderlo. Yo creo que lo primero que se transforma es la realidad de ellos, o este ha sido el caso porque documentales como este les sirven para fortalecer su lucha, para darse cuenta que no están solos, que hay más gente que los respalda, a sentirse escuchados y a decirles que son los protagonistas de una historia que merece ser contada. Eso para mí es fundamental. Para los que hemos estado en el rodaje y para el resto, creo que ayuda a darles respaldo, a darles la cobertura para darle cierto blindaje y que el resto tomamos conciencia de las luchas que tenemos a nuestro alrededor y de lo que es posible hacer, si la gente se vuelve. Gracias por ver el video.